Bueno, pues ahorita vamos a ver cómo insertar un videojuego en nuestro PowerPoint ya sea desde Internet Explorer o Google Chrome o Mozilla Firefox Pues lo primero es simplemente buscar un videojuego con unas características específicas ya que tiene que ser un archivo Flash, entonces pues debemos buscar vamos a empezar en Internet Explorer con un juego Flash nos van a salir muchas opciones, podemos escoger cualquiera cojamos, no sé, este debe ser un archivo Flash porque tenemos que buscar, llamémoslo así una dirección específica que nos da este tipo de juegos simplemente busquemos alguno simplemente le damos clic y vamos a ver que él nos carga la página pero aquí está nuestro juego, todo lo demás es como decoración de la página ¿Qué tenemos que hacer? Buscar exactamente dónde está únicamente el juego para eso tenemos que ir a, en el caso de Internet Explorer, a ver código fuente bien, que con atajo del teclado es Control-U cuando vamos a ver código fuente nos sale una cantidad de código que se llama código HTML y tenemos que buscar, entonces vamos a adición, buscar SWF cuando le damos SWF y buscar, él nos ubica donde se encuentra nuestro juego entonces nos dice que está metido en nuestra página, en vez de introducido, llamémoslo así está introducido un archivo Flash en esta partecita de la página entonces tenemos que copiar todo eso que se encuentra dentro de nuestras comillas entonces lo seleccionamos y le damos copiar y lo que tenemos que hacer es coger nuestra página de Internet y quitarle todo lo que aparece después del .com y el slash simplemente seleccionando eso lo borramos y ahí pegamos lo que acabamos de copiar de del código de HTML que abrimos cuando le dimos ver código cuando le damos eso y le damos Enter vamos a ver que él nos carga únicamente el juego incluso uno lo ve más grande y demás cuando hacemos esto chicos simplemente lo que tenemos que hacer es tomar este código bien, simplemente tenemos que copiar esto y tenemos que ir a PowerPoint vamos al botón de Office, a opciones de Office y debemos activar, mostrar la ficha del programador cuando abrimos la ficha del programador se activa nuestro programador vamos a los controles bien, activamos más controles de los que aparecen básicos y buscamos uno que se llama script choke wave flash object que es para insertar pues obviamente un archivo flash ¿por qué? pues porque lo que metimos fue un archivo de flash cuando tenemos eso chicos simplemente lo seleccionamos le hicimos aceptar y debemos dibujar un cuadrito literalmente entonces nos aparece este cuadro simplemente tenemos que darle clic derecho propiedades y debemos decirle movie y en movie pegamos la dirección de nuestro juego bien, la que acabamos de cambiar y con eso chicos debemos pues tener una buena conexión a internet debemos cargar y vemos que nos aparece nuestro jueguito en powerpoint cuando le damos F5 en la presentación bien ok entonces ya tendríamos nuestro juego cargadito de desde internet explorer en google chrome se hace exactamente lo mismo solamente que toca saber desde donde buscamos desde donde buscamos entremos a otra página que tenga juegos flash desde donde buscamos el SWF entonces vamos a ver no de todas las páginas se puede bien, entonces cuando tenemos el google chrome lo que tenemos que ir es a la llavecita si, nuestra dirección tenemos nuestra llavecita para personalizar vamos a herramientas y vamos a ver código fuente que como ven también es control U ahí en control U aparece el mismo código HTML y tenemos que ir a la llavecita y le damos buscar y en buscar debemos otra vez buscar SWF como vemos acá tenemos toda la dirección entonces tenemos que copiarla y debemos probar si funciona y como vemos ahí tenemos toda la dirección en este caso nos dio toda la dirección entonces no tenemos que modificar nada a veces nos toca modificar y acá tenemos nuestro juego que tenemos que hacer ir a powerpoint volvemos recuerden que uno va a anice opciones activa el panel de del programador agrega más controles e inserta uno que se llama show wave flash object le damos aceptar y dibujamos simplemente un cuadrito le damos clic derecho propiedades en movie en movie perdón le damos pegar literalmente la página cerramos y damos y damos F5 para probar o en su efecto presentación con diapositivas y tenemos que tener una buena conexión a internet pues para que nos nos cargue el juego este ya está este está cargando y como ven podemos tener los dos jueguitos al mismo tiempo listos y ahora toca hacerlo con mozilla firefox entonces que tenemos que hacer entonces vamos a firefox buscamos juegos flash busquemos estos como ven en cada una estoy probando con diferentes portales para que vean que no es solamente de una página sino de una que quieren pero tienen que ser juegos swf busquemos este de pronto tetris y como vemos tenemos el juego como tal y la decoración entonces tenemos que quitar la decoración y ver solamente el juego entonces le damos ver código fuente que en todas las páginas como ven es control u aparece el mismo código si tenemos que darle edición buscar acá aparece saca el buscador entonces le damos swf y como vemos aquí aparece en este caso nos toca copiarla copiar nuestro nuestra sección y ya sabemos que tenemos que tener solamente la página stahl.com y quitar todo lo demás y agregar el juego y como vemos tenemos solamente el jueguito acá con esto copiamos en powerpoint agregamos otro control show wave flash y dibujamos simplemente clic derecho propiedades le damos pegar simplemente cerramos recuerden que los pegamos en movie y simplemente damos f5 o presentación con diapositivas y nos aparecen todos los jueguitos listos vale simplemente tenemos que hacer eso listos listos y estamos jugando con los tres al mismo tiempo listos simplemente tenemos que hacer eso eso es todo chicos